Para saber de la vida hay que sufrir Yo me enamoré muy joven y la perdí Por falta de la experiencia me equivoqué Vivía con una venda pero mis ojos ya fueron feos Dame, regalale tu manuelo y bésame con tu cura para tener un recuerdo Libre, yo nací para ser libre y seguiré siendo libre como la luna y el fiego Mi pensamiento es la luz de mi esperanza Volar no puedo porque no tengo alas Tampoco quiero que duerman en mi cama Toda la noche porque llora mi alma Dame, regalame tu pañuelo y besame con tu cura para tener un recuerdo Libre, yo nací para ser libre y seguiré siendo libre como la luna y el fiego